Bueno, ya estamos en el proceso final de esta construcción del UDU y lo que estamos haciendo ahora es alisándole, alisándole todo, sería toda la circunferencia, porque el chamote sabemos que es un material, digamos, dentro de todo áspero porque tiene, no es cierto, como bastantes piedritas chiquitas y eso, y lo alisamos así mediante una técnica que es bastante simple, que es con agua, porque esto no se olviden que sigue siendo barro, en el fondo aunque sea arcilla con piedritas y arenilla, entonces este sería el proceso completo, completo, bien mojado, bien mojando así que vaya chorreando y se me van pegando en los dedos la arenita bien, bien finita y va agarrando, pero una textura, digamos, como bien, bien lisa, prácticamente que diríamos ni haría falta usar lija después para lijarlo antes de mandar al horno, este es el último proceso, igual que acá en el cuello, se acuerda que habíamos puesto un cartón, un cartón de, un rollo de sale íntegro, bien, entonces nos quedó, este es el rollo de cartón, al tratarlo humedecido, salió completito y ya estaría listo, pero el que se seque viene, hay que dejarlo siempre que se seque, se puede sacar el sombra, cierto, a temperatura ambiente, bien, entonces con esto vamos cubriendo todo, si, si nota que hay algunas rajaduras así como estas de acá, si son mínimas es, son superficiales de la misma, digamos, del mismo alisado que le estamos haciendo y si una vez que ya esté seco, permanece la grieta, bueno, ahí hay que volver a la técnica del vinagre, que no sea, vinagre con chamote, y de esa manera, bien, así hay que chorre bastante, y en las partes donde todavía no está acoso, no está bien, bien alisado, cuando pasamos con mucha agua, salen los grumitos, salen sobre la mano, miren, esas son las piedritas que salen, bien, de la parte bien superficial, casi con esto ya nos evitamos la lija, y aparte la suavidad que va a quedar, no, pensando que es un instrumento que hay que golpearlo con las manos, sobre todo, buscar los diferentes sonidos en estos sectores, tapándole el cuello, bueno, podría apreciar el video y, podría hacer un video ya con el grum sonando, ¿no? Ese sería, ven, mucha agua, mucha agua, este chorre, entonces no se va a, a desarmar, gente, esto ya tiene dos, tres días de, ven, ven como sale sola la arenilla, va quedando bien, bien liso, esos ruiditos, cuando raspáis, son las piedritas superficiales que han quedado, que se van con el agua, paciencia, este es un trabajo lento, después lo ponemos a secar, si aparece alguna grieta, lo volvemos, ven que acá hay como todos estos grumitos van saliendo, ven, esto va saliendo así, es bien superficial, quedan los dedos, entonces, en un recipiente con mucha agua, porque si usted observa en el fondo, el agua está lleno de las arenillas finas, es como, que se decanta, ¿eh? y queda con una textura bien, bien lisita y suavecita, ¿sí? Durante todo, esto varias veces repitanlo, si le aparecen grietas, si son superficiales, se corrigen con esto mismo, o sea, con la misma agua, ¿sí? y si son muy profundas, bueno, como esta, ven por ejemplo, ahí quedó una sobre el orificio, bueno, esa, cuando se seque, va a ver que acudir a la técnica del vinagre seguramente, ¿sí? la unión del cuello quedó perfecta, que por ahí se suelen rasgar acá, eh, porque acuérdense que el cuello se lo construimos después, eh, no se nota casi ninguna rasgadura, así que, le tenemos fe a luz de este, bueno, gente, cualquier duda, comenten, escriban, y, después, el último paso es secarlo bien al sol, que se quede, un par de días, absorbiendo bien, bien la humedad, cuando ya, no tenga nada, nada de humedad, al horno, un horno, eh, a una temperatura de entre mil y mil cien grados, generalmente mil cuarenta grados, es la temperatura de que el chamote, eh, se funde bien, digamos, y, y queda ya como una piedra, que ya, ya, en ese momento, hasta ese momento podemos modificarlo, pero después del horno, ¿no? y, bueno, y después la segunda, ¿qué se llama? bizcocho, bizcochado, ¿no? que es la primera cocción que sobre esto, que me queda bien blanco, por ahí nos puede quedar lindo, blanco, así, y no hace falta mandarlo a una segunda, un segundo horno ya, con, con esmalte, ¿no? así que, bueno, espero que les haya servido el tutorial, esta serie de varios tutoriales, y, bueno, sean felices y sigan tocando, muchas gracias.